Música Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a ti Es escalofriante tenerte de frente y hacerte su amor Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a ti Yo te fallaré, contigo yo quiero ser Yo te fallaré, contigo yo quiero ser Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a ti Es escalofriante tenerte de frente y hacerte su amor Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a ti Ludo mirarte, camocimiento, vicio que tengo Un gusto pa' adorarte, nunca olvidarte, entrarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero ser Quiero darte un beso, contigo yo quiero ser Quiero darte un beso, contigo un tiempo Ponar tus secretos, ponar tus cuentos Abrecarte, es ganarte a ti Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero ser